Yo, Symfony Go, dímelo, y I'm Paul también, ¿Cuál es? Annex, los millonarios. Ey, baby, Real G for Life, my, 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 y viene ready para ti, viene ready para ti. Deja que se tire bailando, el DJ la sigue montando. El humo me sigue matando, y el debo que sigo por el monte y que eres bellaquera, ponte pa' tu parte el grande. No te limites, vamos a darle al juego, no te limites que no estoy pa' huevo. Así que pide lo que quieras y te complasco, sigo fumando pasto, tu gatito lo aplasto, nunca debo rastro, la competencia la rastro, mueren en el acto, si la pico el mal track está ready revelada, pa' la disco o es manada, pa' la disco bellaquía, eh, pa' un piquete mala, tú quieres, tú quieres, también quiero pa' tu mal piquete, porque te guías. El tiempo vuela, y si hay babillas, no comas mierda, dobla rodillas. Ahora verás, sí, lo sentirás, sí, te gustarás, sí, me gritarás, yeah. Fue el mundo pa'l baile, con poca ropa caíle, esto es hasta tarde, te vamos a hacer el desorden, a veces se crece, yo le estoy dando hace como tres meses, se lo juego en la buqueta pa' que seguida botece, man. Deja la fe seca, aquí no existe nada, no, juego violento es lo que se desata en el rincón. Baja la voz, sin miedo, agárralo, me tienes un panito y lo como por ponerte, yo de pico a boca, después tengo que ir a la roca, revelate bailando, no, no, vélvete loca. Baja la voz, sin miedo, agárralo, Baja la voz, sin miedo, agárralo, meDS, sin miedo. Digo y todo, meentrico ísmil, tu